Y ese es mi corazón al niño, del Perú de Gemma Solo comeré el cielo, recuerdo tu corazón Tenías alas para volar, tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti Todo el amor perdido, dime dónde estarás El ambiente con su calor, no tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor, es más alta que el dolor Corazón ardido, corazón serrano Todo el amor, donde se ha ido, se ha perdido, dónde estarás Corazón ardido, corazón serrano, no tengo fuerzas para olvidar Nuestro amor Corazón ardido, corazón serrano, ahora voy, ahora voy En busca de tu amor, corazón, ay corazón Y vaya un saludo para Cali, Boca Negra, a Yen Pujillo Y también para todo el norte de Perú De Gemma Todo el amor perdido Dime dónde estarás Dime dónde estarás El ambiente con su calor, no tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor, es más alta que el dolor Corazón ardido, corazón serrano, solo con ver el cielo triste recuerdo mucho tu corazón Corazón ardido Corazón ardido, corazón serrano, tenía alas para volar y soñar Corazón ardido, corazón serrano En mi piel, 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 nunca lo puedo, no puedo olvidar, olvidar Corazón ardido, corazón serrano, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Corazón al pino Corazón se da